La vida en las llanuras africanas es una delicada danza entre el instinto asesino y la pura suerte. Ahora, una joven hembra guepardo lo arriesga todo por el bien de sus primeros cachorros, enfrentándose a increíbles adversidades para criar a la siguiente generación. La madre guepardo Sola por primera vez, una joven hembra guepardo comienza el año más desafiante de su vida. Empieza con el desayuno. Sola por primera vez, una joven hembra guepardo comienza el año más desafiante de su vida. Cuando persigue a una gacela, que puede mantener su velocidad mucho más tiempo, el sigilo cuenta. Luego pasa de 0 a 95 kilómetros por hora en 3 segundos. Aunque trata de ser discreta, estos tres machos exigen su atención. Una rociada de orina ahuyenta a los machos intrusos. Y demuestra a las hembras quien manda en este territorio. Y demuestra a las hembras quien manda en este territorio. La joven hembra hace saber a los tres amorosos hermanos guepardo que no está de humor. Tras holisquearla, ellos tampoco. Esta hembra no está en celo, ya está preñada. Dentro de unos tres meses será madre primeriza. Para los cazadores hábiles, la migración de los ñus proporciona muchas oportunidades. Los hermanos caminan por su territorio de 100 kilómetros cuadrados como si fueran los dueños. Cazar juntos, les proporciona una ventaja que la hembra sola y preñada no tiene. Pueden unirse y derribar a un ñu. Pero hoy la naturaleza les ofrece un regalo. Un ñu debilitado. Los hermanos se dan un festín mientras la hembra pasa hambre. Su embarazo avanza y la ralentiza, justo cuando más necesita alimentarse. Tendrá que conformarse con presas más fáciles. Otra noche con el estómago vacío Pronto estará desesperada Ahora es más importante encontrar un lugar seguro para dormir La sabana está más activa durante las horas más frescas del día Pero durante la noche un ternero pierde a su madre Y encuentra a una futura madre famélica ¡Suscríbete al canal! Disfrutará de su duramente ganado alimento en privado Para que los depredadores más fuertes que ella no se lo roben Cerca de allí una madre guepardo con más experiencia se toma un bien merecido descanso Su gran camada de seis cachorros la mantiene casi constantemente cazando Las hembras no tienen territorios fijos Siguen al alimento y tratan de no estorbarse entre ellas Si todo va bien La hembra más joven pronto cuidará de sus propias crías Pasan unas pocas semanas Y la sabana da la bienvenida a una nueva generación La madre primeriza da a luz a cuatro crías saludables Las mantendrá ocultas hasta ocho semanas Por ahora su mundo es todo pezones y baños de lengua La vida en el cubil nunca será más fácil Para la inexperta madre se ha vuelto más difícil No todas las crías tienen el lujo de una cómoda madriguera Esta cría de topi tiene que estar en pie unos minutos después de nacer Una madre topi puede retrasar el parto si se siente amenazada Pero no puede proteger a su cría eternamente En esta temporada de partos La madre guepardo no necesita dejar vulnerables a sus crías Durante mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! El peligro de la sabana es de doble filo La madre guepardo mayor no pudo proteger a sus cachorros Perdió la mitad de su camada Y toda su confianza Incluso los buitres la aterrorizan Porque pueden atraer a más depredadores al cadáver Y a sus crías supervivientes Mientras la hembra más joven camina con desenfado hacia sus pequeños La familia de la hembra guepardo más experta Encuentra alivio en la sombra Pero a ambas madres les espera una desagradable sorpresa Las hembras guepardo no se llevan bien Una pelea puede ser mortal Incluso una lesión menor Puede hacer más lenta a una de estas velocistas Impedirle cazar Y provocar la inanición para la madre y las crías Todo depende del siguiente movimiento La retirada es la mejor parte del valor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Con las leonas es otra historia. La manada no dudará en matar a cualquier hembra extraña que se atreva a aproximarse a su territorio. Por lo que una madre solitaria y sus cachorros nunca pueden estar mucho tiempo en ningún sitio. Los machos consideran a las hembras solitarias una oportunidad de aparearse. Pero una madre felino no es un felino dispuesto a aparearse. Para ponerla de humor reproductivo, los leones harán todo lo posible por matar a sus crías. La leona hará todo lo posible por impedirlo. Presenta una feroz defensa contra estos decididos machos. Por la metody no es una línea lista de agua. Por la metody no es una formaucker. fünf, cobre. Ah, no. la superan en número. Mientras uno la distrae, el otro pasa sin ser visto. Está agotada. ¿Se acabó? ¿Por ahora? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe cuántas crías ha perdido ya? Es noviembre. La lluvia cae más fuerte de lo habitual. La joven madre guepardo lo aprovecha. Usa la lluvia cegadora para acercarse sigilosa a su presa. La madre experta y sus cachorros también capean la tormenta con éxito. La joven madre tranquiliza a sus empapadas crías. A pesar de su inexperiencia las ha mantenido a salvo. Pero hoy se enfrenta al mayor reto de todos. El asesino más famoso de la sabana. Por dos. La pareja de leonas divisan a la joven madre guepardo. No puede permitir que encuentren a sus cachorros. Podría perderlos a todos. Aquí viene la caballería. Unos ñus de paso atraen la atención de las leonas. Dos se separan de la mano. Y se encaminan hacia los matorrales. Facilitando ellos mismos que les tiendan una emboscada. Y revelando el escondite de la madre guepardo experta donde ha ocultado a sus tres cachorros supervivientes. De momento las leonas no han visto a las crías. Ella debe tratar de echar a las leonas antes de que las vean. Demasiado tarde. Las leonas captan el olor de los cachorros y se olvidan de los ñus. La madre guepardo se arriesga a morir para ganar tiempo para sus pequeños. La madre guepardo se arriesga a morir para ganar tiempo para ganar tiempo para ganar tiempo para ganar tiempo. La madre guepardo se arriesga a morir para ganar tiempo para ganar tiempo. En un solo mes, la gran familia de la hembra guepardo ha reducido su número de seis crías al más habitual de dos. Se marcha a buscar un refugio seguro. Aunque la sabana no da garantías. En el instante en que se van los otros felinos, la joven hembra también traslada a sus crías a una nueva guarida. Aquí la hierba no ha sido pisoteada y no huele a cachorros de guepardo. Los trasladará muchas veces durante el curso de los siguientes dos meses hasta que puedan seguirla por ellos mismos. Con cada mudanza, se arriesga a que los descubran. Pero quedarse demasiado tiempo también es peligroso. Cerca de allí, un leopardo hembra oculta a sus propios cachorros. Cerca de allí, un leopardo hembra. Son lo bastante mayores para practicar la caza con las obras de mamá. La principal tarea de las mucho más pequeñas crías de guepardo es mantenerse escondidas. Porque el peligro nunca está lejos. La madre leona solitaria lo sabe mejor que nadie. Sin manada que la proteja, todos los leones macho quieren matar a su última cría viva. Es una cazadora cazada. No. 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 Gracias por ver el video. Mientras la madre leopardo descansa después de alimentarse, los pequeños practican su habilidad para trepar excitados por el olor de la presa. Su conmoción provoca problemas. Y esos problemas aparecen. La leona nómada ha perdido a su último cachorro. Los pequeños trepadores tratan de hacerse invisibles. Es inútil. El olor del cadáver los delata. La leona aún no está segura de lo que ha encontrado. Dando a la hembra leopardo y a las crías algo de tiempo. Pero no el suficiente. La leona no dudará en matar a las crías e incluso a la madre. Pero hoy no. Su camuflaje les permite desaparecer en los arbustos. La leona no está segura de lo que ha encontrado. Hacia finales de enero, cuando el tiempo por fin se calma, la hierba crece hasta cerca de un metro de altura. Los tallos son duros para comer y bloquean la visión. Por lo que obligan a algunos herbívoros a congregarse entre las plantas más cortas. La densa vegetación también dificulta la vida a la madre guepardo y a sus cuatro hambrientos cachorros. Salta usted, ¿no? Y ya está. En la pradera, espesa como una selva, puede pasar días intentando divisar una presa. En la pradera, espesa como una selva. 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 Aunque aún está hambrienta, todavía tiene leche para sus pequeños. Si se quedan aquí, morirán de hambre. Tras un corto descanso, dirige a su familia en un viaje más allá del interminable mar de hierba. Los cachorros son los cachorros. Los cachorros, ansiosos, comienzan su aventura. Pero la diversión espesa como una selva. 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 Tras disfrutar de su pequeño tentempié. están listos para enfrentarse a la familia extraña de guepardos que deambula por su territorio. Cualquier intruso les suscita un gran interés. Mientras los dos machos examinan a los intrusos, las hermanas se escabullen, dejando a la madre que se las arregle con sus insinuaciones. Más de los machos pero ella no está por la labor y no lo estará hasta que sus cachorros sean un poco mayores. Al no conseguir lo que han venido buscando los dos machos dejan que la familia siga su camino. Es casi el día de la graduación pero solo si pasan el examen final. Oculto por las ondas de calor y la sombra moteada el joven cazador selecciona un cervato de gacela. Con garras como ganchos y una cola como timón el felino puede girar en ángulo cerrado. Las hermanas se unen a la refriega. La madre lo sigue pero no interfiere. La madre lo sigue así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora la joven madre descansará y recuperará su fuerza. No estará sola durante mucho tiempo. Pronto el ciclo empezará otra vez, con nuevos desafíos para la entregada y experimentada madre guepardo. ¡Gracias!